En Broadway los nuevos musicales no triunfan. Sé que siempre se ha dicho que la historia de Broadway tiene más fracasos que no éxitos, pues que llevamos una racha de récord. Cierran nuevos musicales, cierran revivals de esta misma temporada y cierran nuevos musicales que a duras penas han aguantado un año en cartel. El número de espectadores y la taquilla de Broadway están casi un 20% por debajo de las cifras de antes de la pandemia. Hoy en día Broadway sobrevive gracias a tres títulos, Wicked, The Lion King y Hamilton. Estos son los tres únicos musicales que superan los dos millones de recaudación semanal y son títulos de hace 10, 20, 30 años. Y que tenemos casos puntuales de éxito como el Mary Lee o títulos que aguantan bien como MJ o Aladdin Pro. Es que por norma general los nuevos musicales no aguantan más de un año en cartel por mucho que ganen premios Tony, por mucho que reciban buenas críticas o por mucho que estén creados descaradamente para ser un éxito. En Broadway ya hace tiempo que no funcionan ni premios, ni críticas, ni fórmulas. Eso sí, títulos clásicos con grandes estrellas, con temporadas muy limitadas con unos precios de escándalo. ¿Qué falla? ¿Dónde está el público? Yo creo que a Broadway le está costando encontrar nuevo público. La cantidad de gente que va por primera vez a un musical está por debajo del 10% y la media de edad de los espectadores de Broadway es de 40 años, una cifra que no ha variado en los últimos 7 años. Los productores de Here, Life, Love dijeron que cerraban el musical porque hay una diferencia brutal entre el mucho tiempo que necesitas para crear nuevo público y el poco tiempo que tienes para rentabilizar un musical. Broadway supo enganchar al público de los 70, al público de los 80, con importaciones del West End, ¿de acuerdo? Al público de los 90 e incluso al público de los años 2000, principios de los 2000. Pero a 2024, Broadway todavía no sabe cómo conectar con las nuevas generaciones, porque incluso musicales nuevos como An Juliet o Six, que son de los pocos que están aguantando en cartel, en realidad se dirigen a espectadores que lo que quieren es recordar canciones y estilos de cuando eran jóvenes. ¿Cuándo aparecerá en Broadway un creador o creadora capaz de hacer un musical de calidad, que sea rentable y que además consiga crear nuevo público en muy poco tiempo? ¡Suscríbete al canal!